¿Qué le pasa a este Enrique, viejo? ¿Para qué no se hace subir? ¿Para qué? ¿Por qué no baja él? ¡Guanchi, pícamela, por favor! No te vienes, máquina, no seas malo. Se vino al centro, nos quiere mostrar el departamentito. Vamos a darle el gusto, le hacemos cortito y nos vamos. Está bien, te creo una cosa. Yo hablé con él, se compró una mascota. Te digo, detesto a los perros, los detesto. Bueno, pero quedate tranquilo que seguro conociéndolos a este se compró un dinosaurio. Y no sería nada. ¿Cuál es el departamento de este pibe? ¿Qué le pasa a explicar? ¿Qué le pasa a explicar? No escuché el timbre, tenía el combinado alto. No lo puedo creer. ¿Cómo va? ¿Les gusta? Está piola el bullying, ¿no? Está lindo. Sí, 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 bueno. Lo decoré como pude. Está lindo. Vamos a tomar algo, ¿eh? No, yo los quiero convidar, un whiskycito en The Rocks. De verdad. Si quieren una picada, tengo lupines, lo que quieran. Después vamos a dar una vueltita, vamos a ir. Sí, pero antes aguántame un segundo que quiero mostrar a la mascota que me compré. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Si nos gusta, ¿qué? ¿Cómo qué? Mirá cómo está nadando. Mirá cómo se ríe, ahora se ríe, ¿lo ves? ¿Pero quién se ríe? ¿Cómo quién se ríe? Guido, por favor, mirá. El Simónqui que me compré. Ahora es chiquito, pero va a crecer después, va a crecer. Sácame la cama, papá. Sácame la cosa, Simónqui. ¿Llamaste a la mina esa que te dio el teléfono? Se cayó, se cayó, se cayó, pero por mí, ¿no? Se me rompió el teléfono, a ver si tiene tono ahora. No, voy a llamar a Entelmaniano sin falta. Vamos. ¿Eh? Vamos. ¿Y a dónde vamos allá? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Que tengo ganas de... ¿Dónde vamos? O sea, la inauguración de un pub, un lugar así. ¿Un pub? ¿Un qué se come? ¿Y yo qué pago? No, no, Henry, no, no, no se come. Es un lugar para escuchar música, tomar algo. Chicas. ¿Baile? ¿Y baile? ¿Está bien? La gente pasa. Estoy, te digo, arriba. Bueno, vamos, pero está fresquito afuera. ¿Está para ponerse un anorak? ¿Un pulvercito de Van Long? ¿Qué gente rara que hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Cuántas minas que hay? Chicos, para atrás, hablando de minas, escúchame, aquella no es la negra del otro día, la minita. ¿Cuál? ¿Sónde? ¿Sónde? ¿Una cosa dónde? Allá. Allá, la negra, la que te tiró onda, Henry. ¡Guau, es ella! Pero está loca, pobrecita. ¿Por qué está loca? ¿Y no ves qué hace? Que habla por teléfono con una afeitadora. ¿Qué tiene? Henry, está hablando por celular. ¿Por qué? ¿Por dónde? Celular. Dame a mí, déjame a mí, a la carga barraca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, la cabeceo, pero no me mira, no me mira. Ah, está acá, ya, ya, ya. Empece, empecee, ya, ya, va, ya, vaya. No, 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 no. No, no, no. Ya, ya me voy. Dale, llámame. Bueno, dale, quedamos así. Un besito. Chao, chao. No me puedo creer. ¿Qué haces, man? Soy Susana. Susana. ¿Me saludas o no? Solita. No, se me rompió el teléfono, no pude. ¿De qué sé que no sos? ¿Trabajás o estudiás? ¿Venís siempre a este pub? ¿Querés una birra? No, no, ahora me voy a tomar una cerveza. ¿Te puedo hacer una pregunta, Susana? Sí. ¿A qué hora pasan los lentos acá? ¿Lentos? Pero es muy maleta este diyo, ¿o qué? Sí. Algo para... ¿Qué música te gusta, Susana? No sé, ahora Britney me está gustando mucho. ¿Quién? Britney. Y los gorilas me parecen lo más. ¿Los gorilas? Sí. ¿Y vos qué escuchás? Me mata Credence, muero. Me gusta mucho Abba y en castellano me gusta Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos... ¿De qué te reís? ¿Qué pasa? Yo soy un personaje muy divertido. Como Piantadino. ¿Pero quién? A ver, es el personaje que a mí más me gusta, Piantadino. ¿A vos qué te gusta, Fanancio? No sé. A mí me gustas vos. A la pelotita, güey. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, Solito. Yo tengo que madrugar. ¿Por qué? Mañana dentro, re temprano trabajar. ¿Dónde trabajás? En un cibercafé. ¿Dónde? En un cibercafé. Mirá, voy a hacer eso. Te voy a dejar mi dirección. Sí. Así, ya que te cuesta tanto llamarme. Sí. Me escribiste. ¿Deviste? Dame la dirección, yo te escribo. Dale. ¿Querés que te lleve? Tengo el torino acá en la puerta. Está con la colita rutera, está recién detrás. No, pero es que... Rojo sangre. Me encanta el rojo. Es mi color favorito. Pero ¿sabés qué pasa? Tengo el coche en la puerta. ¿Coche tenés? Sí. Ah, tenés coche. Toma. ¿Sí? Ahí está. Bueno, te escribes. Bueno, listo. Me escribí. Buenísimo. Divina. ¿Qué le pongo de tener? Hoy me puse pachuli. ¿Te gusta? Muy divino. Bueno, escribime algo lindo. ¿Cómo no te voy a escribir? Chao, ganador. Ganaste. ¿Qué? ¡Esa! Ahí está. Bien. No, venía bien. La cosa se me regaló fuerte. Se ve que gustaba. No, pero me está cachando. Me dice, escribime. Ya que no me hablás, escribime. Me dio la dirección. Pero mirá lo que me pone. Susana la Negra. Me hace un firulete y me pone punto com punto ar. ¿De qué barrio es esta calle? Me está cachando. Me está cachando. Me está cachando. Me hace un firulete y me pone punto com 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 punto com